Mi hermano realmente nos crió a todas, porque él fue el primero. Y nosotros lo veíamos a él como un padre, porque era el único varón. Mi papá siempre lo dejaba a él como el mando de nosotras. Entonces mi hermano siempre estaba ahí como si fuera el papá. Y así nosotros lo veíamos. Y él siempre, la educación que nos dio a nosotros, la disciplina y la moral y todas esas cosas se las debemos a él. Fui la última, que le dije adiós a mi hermano. Yo lo llevé al aeropuerto. Y recordar ese día cuando le di su último abrazo. Yo dije, la memoria tuya no va a quedar en el olvido. Todos los años, en conjunto con los familiares, todos los años nosotros vamos al monumento, vamos donde cayó el avión, el Día del Padre, para honrar a los padres que fallecieron ese día. El Día de las Madres, hacemos una ceremonia también. Cada vez que un familiar desea ir al monumento y ir a poner una flor, o tener un momento de paz, un momento de acercamiento hacia el ser querido que perdimos, y ver el nombre plasmado ahí en el monumento, pues nos ayuda a nosotros a tener un poquito de consuelo. Desde que ocurrió la tragedia, ya los familiares nos hemos acostumbrado a vivir con la realidad, que esa es la realidad, de que sí ocurrió la tragedia y perdimos a los seres queridos. Pero ya nosotros no estamos pensando en lo que ocurrió, sino en lo que tenemos que recordar. Y es recordar los momentos bonitos que vivimos con nuestros seres queridos, y recordar todas las vivencias lindas que quedaron en nuestras memorias. Y ese lugar nos llena de todos esos momentos bellos, porque cuando vamos allá, comenzamos a remontar todo aquello que vivimos con nuestros seres queridos. Lo que me llena de mi hermano es eso, la atención que tenía con sus hermanas, lo lindo que era con nosotras, nos trataba como un padre. Y ese es un momento lindo que yo era con los de mi hermano, cuando él no encontraba sitio donde ponernos a nosotras, a todas. Se me hace difícil poder aceptar de que en verdad pasó, y tú no estás con nosotros. Dicen que los seres queridos se olvidan cuando ya uno no los recuerda, y entonces yo decidí que mi hermano no iba a quedar en el olvido, y yo lo iba a recordar toda la vida. José, tú siempre vas a estar aquí con nosotros, y gracias por todos los momentos lindos que vivimos con él. Gracias. Gracias.